Muy bien, pues vamos a abrir para preguntas, si les parece, alternamos una periodista, un periodista de Chiapas y uno nacional y ahí nos vamos. Empezamos con un… a ver, contigo. Buenos días, señor presidente, bienvenido a Chiapas, gracias por su visita. Iván Navarro de Cuadro Informativo. Señor, el fenómeno migratorio es imparable, a veces se ve muy difícil la frontera sur de México y Guatemala, sabemos que hoy se va a reunir con el presidente, ya lo hacía mención usted, y bueno, es un fenómeno muy difícil porque en Estados Unidos hay una gran barrera que impide el paso y esto se hace que genere una crisis social tanto en el norte como el sur. ¿Qué espera usted de este encuentro para poder enfrentar los altos flujos migratorios? Muchas gracias. Bueno, yo celebro que los hermanos guatemaltecos hayan decidido elegir a Bernardo Arevalo, que es un gobernante muy sensible, es un digno representante del pueblo de Guatemala. Esto ayuda mucho en la relación, porque es bastante lo que nos identifica desde luego la historia de amistad entre nuestros pueblos, pero también le tenemos mucho afecto, mucho respeto al presidente de Guatemala. Y esto va a facilitar las cosas para que se dé una mejor cooperación en lo económico, en lo social. general. Aun cuando me queda poco tiempo, vamos a platicar de proyectos que vamos a iniciar de manera conjunta, y estoy seguro que esos proyectos van a tener continuidad. Pienso que eso es lo más importante para enfrentar el fenómeno migratorio. Siempre he dicho que la gente no abandona a sus pueblos por gusto, lo hacen por necesidad. Ya llevamos algún tiempo trabajando en el programa Sembrando Vida, que se aplica en Chiapas y también se aplica en Guatemala. Ese programa ha dado muy buenos resultados y lo vamos a mantener. También hemos hecho estudios que en las comunidades, en los pueblos donde se aplica ese programa, se reduce la migración, la gente ya no se ve obligada a abandonar sus comunidades y a sus familias. Eso es lo que se tiene que hacer, porque Chiapas y Guatemala tienen mucho potencial. Nada más pensemos en la reforestación de las selvas que fueron devastadas en el pasado. Toda la madera preciosa que se usaba antes en Europa, en Nueva York, toda la caoba, ese árbol negro que es la reina de las maderas, pues crecía en Chiapas y en Guatemala. Ahora llegamos a tener hasta problemas de límites por eso, porque las llamadas monterías eran los campamentos donde se cortaba la caoba, que es una madera finísima. Y esos campamentos en la Lacandona, en la parte de Guatemala acumulaban madera, las hacían trozas y por los ríos, por el Usumacinta, la bajaban hasta el Golfo, miles de trozas de madera, y ahí en barcos a Europa. Si en alguna ocasión logran ir por allá, yo no viajo mucho, no conozco mucho, pero las veces que me ha tocado ir veo que los muebles en España, en Francia, en Nueva York están hechos de caoba, de Chiapas y de Guatemala. Bueno, ¿por qué no ahora volver a sembrar caoba y cedros y por qué no volver a impulsar toda la actividad agroforestal? Ahora, imagínense los empleos que se generan. Sólo en Chiapas hay 80 mil sembradores que reciben un jornal para sembrar 200 mil hectáreas. Nosotros tenemos en México, y eso debe ser motivo de orgullo, el programa de reforestación más importante del mundo. No se compara con lo que hacen nuestros amigos en China, ni en Estados Unidos, ni en Canadá, porque estamos sembrando más de mil millones de árboles, más de un millón de hectáreas, son 440 mil sembradores que llevan seis años recibiendo mes con mes su jornal para sembrar sus parcelas, sean ejidales, comunales, pequeñas propiedades. Bueno, eso tiene un efecto multiplicador porque da empleo, está asegurado el salario y además se contribuye mucho a mejorar el ambiente, es estar contribuyendo a evitar el cambio climático. Lo que se necesita es tener más recursos y en eso estamos insistiendo mucho en el gobierno de Estados Unidos, que apoyen a los pueblos, a los países de América Central, a los países países de América Latina, del Caribe, que se inviertan. Y ya llevamos tiempo con lo mismo, pero no ha sido fácil. Yo espero que ya cambien, porque les piden dinero para la guerra en Ucrania, ahí va el dinero, ¿cuánto aportan para la cooperación en los países de América Latina? Nada, prácticamente nada. Desde el presidente Kennedy, que impulsó la Alianza para el Progreso, que se apoyó a los pueblos de América Latina y del Caribe, no ha habido ningún programa para ayudar a los pueblos de Centroamérica y de América Latina y del Caribe. Entonces, eso es lo que va a resolver en el fondo el problema, no los muros, no las leyes tienen más severas, no militarizar. Hay que pensar en que la gente quiere estar con sus familias, no quiere abandonar sus pueblos, lo hacen porque no tienen otra opción, otra alternativa. Por eso va a estar muy bien el encuentro, muy bueno el encuentro hoy con el presidente Arevalo, pero ese es el enfoque. Y ayudar nosotros. Hay una actitud del gobierno del presidente Biden bastante favorable a esta propuesta y yo creo que el presidente Biden tiene deseos de ayudar al pueblo hermano de Guatemala y creo que lo van a hacer. Nosotros vamos a seguir apoyando con los programas de Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro y vamos a ponernos de acuerdo para mejorar la comunicación. Si ya empezamos con el proyecto de construcción o reconstrucción o modernización del tren de Ixtepec a Ciudad Hidalgo, que podamos continuar hasta Guatemala, de eso vamos a tratar y de otros proyectos importantes que podemos hacer de manera conjunta antes de que existieran estas fronteras, todo esto pertenecía a la gran nación maya. Hay una riqueza cultural en toda esta región que ya quisieran en otras partes del mundo. Entonces, es cuestión de integrar toda esta región, la antigua nación maya, respetando nuestras soberanías. Pero son los mismos árboles, la misma cultura, las mismas costumbres, somos pueblos hermanos. Por eso considero que vamos a avanzar bastante con el presidente Jarejo. Gracias. 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 Gracias.